¡Hola chicos! ¿Qué tal? Vamos a seguir con números complejos y ahora vamos a ver propiedades del módulo. Y sí chicos, ya las tengo aquí listas. Y vamos a ver qué dicen estas propiedades. Dado que no sólo se las voy a decir, sino que se las voy a demostrar, pues bueno, le llamé teorema. Empezamos por decir que Z y W son números complejos, entonces se van a cumplir cada uno de estos cinco incisos. El primero dice que el módulo de un número complejo siempre es mayor o igual que cero. El segundo dice que el módulo es cero si, sólo si, el número complejo es el número cero. El siguiente dice que se cumple esto que es la desigualdad del triángulo, que se cumple con el módulo de los números complejos. La siguiente es que el módulo de un producto es el producto de los módulos. Y la última también es un tipo de desigualdad del triángulo, pero en vez de con la suma, con la resta. Aquí teníamos sumas y aquí tenemos restas. Y ahora sí lo que toca es la diversión, o sea, hacer las demostraciones. Pero antes les voy a dejar aquí una Winnie en una posición compleja. Empezamos nuestra demostración por decir lo que vamos a asumir. Y esto es considerarnos Z y W números complejos. Ahora, una vez que me los considero números complejos, yo sé qué forma deben de tener. Así que voy a tomar Z igual a A más BI y a W de la forma C más DI. Y yo sé que tanto A como B como C y como D son números reales. Y vamos a empezar con la demostración del inciso 1. ¿Qué creen? Aquí la traigo ya hecha. Para demostrar el inciso 1, empecemos por notar que como A y B son números reales, entonces sus cuadrados son números mayores o igual que 0. ¿Sí? Entonces su suma pues también va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué, chicos? Bueno, pues es que estoy sumando estas dos desigualdades. Y lo que obtengo es justamente que esto es mayor o igual que 0. Luego, yo sé que si tengo algo mayor o igual que 0 y le saco su raíz cuadrada, pues va a seguir siendo mayor o igual que 0. Por lo tanto, ¿qué, chicos? Pues el módulo de Z, que es la raíz cuadrada de esto de aquí, es mayor o igual que 0. Muy bien. Y ahí le va su sello. Y aquí está la demostración del inciso 2. Empezamos a notar que tenemos un sí, solo sí. Eso quiere decir que tenemos que hacer una demostración de ida y una demostración de regreso. Como ando bien loca, empecé por la de regreso. Es decir, vamos a demostrar que si Z es 0, su módulo también es 0. Entonces, bueno, supongamos que Z es 0. Entonces, su módulo es este de aquí. Y 0 es su parte real y también 0 es su parte imaginaria. Y bueno, la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues es la raíz de 0 que viene a ser 0. Entonces, al regreso ya le ponemos un palomita. Y ahora, pues nos toca hacer el otro sentido, o sea, la ida. Si el módulo es 0, entonces quiere decir que esto es 0. Lo que estoy haciendo nada más es sustituir el módulo con lo que dijimos que era, ¿vale? Y bueno, si esto es 0, pues si lo elevo al cuadrado va a seguir siendo 0. Y aquí estoy pasando esta B al cuadrado que está sumando, la estoy pasando restando. Ahora, me acuerdo que A y B son números reales. Por lo tanto, cuando los elevo al cuadrado, pues tengo números mayores o iguales que 0. Esto quiere decir que A al cuadrado es mayor que 0 y menos B al cuadrado es menor o igual que 0. ¿Sí? Porque como B al cuadrado es mayor o igual que 0, cuando la multiplico por menos, pues obtengo algo menor o igual que 0. Ahora, vamos a juntar esto de aquí, esto último, con esta igualdad que hayamos obtenido acá. Y tenemos que darnos cuenta, chicos, de que la única manera de que esto se cumpla para números A y B reales es que ambos números sean 0. ¿Sí? Por lo tanto, Z, que es igual a A más BI, pues es 0 más 0 BI, es decir, 0. Y listo, otra vez le ponemos su sello de que estuvo muy chido. Entonces, ya que también demostramos este de aquí, porque recuerden, demostramos tanto en la ida como en la venida, pues nos toca demostrar el número 3. Para este vamos a ocupar mucho espacio. Y vamos a empezar por notar que esto se cumple, es decir, esto se cumple si, solo si, esto se cumple. Ahora, ¿qué es lo que acabo de hacer? A ver, en este lado lo que hice fue sumar Z más W, entonces la parte real de Z más W es A más C y su parte imaginaria es B más D, B más C. Y esa parte imaginaria va multiplicada por I. Ahora, de este lado sustituí el valor de Z con lo que vale y a W también lo sustituí con lo que vale. Aquí abajo, en el siguiente renglón, lo que hago es aplicar la definición de módulo a este número complejo, ¿sí? Que es su parte real al cuadrada más su parte imaginaria al cuadrada y a eso le sacamos la raíz. Ahora, de este lado tengo que calcular el módulo de este número y aquí está y en más el módulo de este otro número y ahí está. Para el siguiente renglón lo que estoy haciendo es agarrar esta desigualdad y multiplicarla por sí misma o bien elevarla al cuadrado y obtengo esto de aquí. Sí, básicamente a este lado le quito la raíz y de este lado me toca elevar esto como binomio al cuadrado. Entonces el cuadrado de la raíz de A cuadrada más B cuadrada pues es A cuadrada más B cuadrada y luego es el doble de este por este. Entonces es 2, este aquí está, por este aquí está. Y el último término del binomio al cuadrado es el cuadrado de este y pues bueno, nomás le quité su raíz. Y luego lo que estoy haciendo en el siguiente renglón es desarrollar estos cuadrados. A más C al cuadrado es A cuadrada más 2AC más C al cuadrado. Por otro lado, B más C al cuadrada es B cuadrado más 2BD más D cuadrada. Aquí, estos dos están iguales, estos están iguales y estos están iguales. Para el siguiente renglón lo que hice fue eliminar los términos que tengo en ambos lados. Notemos A cuadrada se va con esta A cuadrada, B cuadrada se va con esta B cuadrada, C cuadrada se va con esta I, D cuadrada se va con esta. Entonces lo que me queda es 2AC más 2BD y de este lado me queda esto completo. Sí, aquí está. Ahora, lo que voy a hacer es dividir esto entre 2 y listo. Le tumbo el 2 de ambos lados. Y ahora chicos, voy a elevar otra vez cada lado al cuadrado. Entonces tengo que elevar este como binomio al cuadrado, es el cuadrado del primer término, pues es A cuadrada más C cuadrada. Luego es el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término, que es B cuadrada D cuadrada. De este lado chicos, cuando elevo al cuadrado, pues lo que voy a hacer es quitar ambas raíces, sí, porque el cuadrado del producto es el producto de los cuadrados. En el siguiente renglón lo que hago es dejar este lado tal cual como está y desarrollar esta multiplicación de binomios. Entonces es el primer término por el primer término, aquí está. Y luego tengo primer término por segundo término, aquí está. Voy a seguir con segundo término por el primer término del otro, aquí está. Y por último voy a tener el segundo término por el segundo término, aquí está. Para el siguiente renglón lo que toca es quitar las cosas que están en ambos lados. Noto que A cuadrada C cuadrada está de ambos lados, los elimino. Y también B cuadrada D cuadrada está de ambos lados, los elimino. Entonces, bueno, voy a apuntar en el siguiente renglón lo que me quedó, es decir, 2 ABCD o ACBD y de este lado me quedó el A cuadrada D cuadrada y B cuadrada C cuadrada. Para el siguiente renglón lo que hago es a esta desigualdad le voy a restar esto de aquí, 2 ACBD. Entonces lo voy a poner, en vez de al final, lo voy a poner aquí. Y bueno, de este lado no me queda nada y de este otro lado me queda justo lo que tengo escrito. Ahora, chicos, voy a notar que esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Quiere decir que es el cuadrado de la raíz de este menos la raíz de este. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahora, nosotros teníamos que A, B, C y D son números reales. Por lo tanto, esto que está dentro del paréntesis es un número real. Cuando yo lo elevo al cuadrado me tiene que dar algo que es a fuerzas mayor o igual que 0. Por lo tanto, esta desigualdad de aquí abajo sí se cumple. Entonces, dado que esta sí se cumple y que todas las cuentas que yo hice fueron sí, solo sí, o sea, funcionan de bajada como de subida, quiere decir que si yo hago, he empezado mis cuentas aquí y las iba haciendo para acá, final, pues voy a tener que esta de aquí sí se cumple. Y eso acaba con la demostración del inciso 3. Uf, esta estuvo cansada, ¿verdad? Pero bueno, no todo en la vida puede ser fácil y rápido. La demostración del inciso 4 se las voy a dejar aquí para que si quieren le pongan pausa y la chequen paso por paso. Las del ejercicio 5 voy a hacer así como en los libros y se las dejo de ejercicio al lector para que ustedes se diviertan de lo lindo. ¡Ánimo chicos! Ustedes pueden hacerlo. Y eso es todo por este video. ¡Nos vemos!